Desde el Parque San Miguel, hoy estamos colocando dos comedores para los animalitos en condición de calle. Estamos entregando además comida a las fundaciones y personas naturales que se dedican a cuidar a los animalitos en condición de calle que también necesitan de nosotros. Así como en esta pandemia estamos cuidando de la población vulnerable en materia de alimentación y mercados y en materia de salud, también estamos trabajando y luchando por estos animalitos en condición de calle. Las donaciones se pueden recibir en el DATSA o si usted así lo desea, en los teléfonos que aparecen en este video, puede llamar y van a su casa y recogen esa donación. Los animalitos también nos necesitan y seguiremos haciendo esta actividad en pro y beneficio de gaticos y perritos que necesitan de nosotros. En próximos días estaremos iniciando las actividades de zoonosis en cabeza de la Secretaría de Salud. Cuidando la salud de los animalitos, cuidamos también la salud humana.